La puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Más mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho jabilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Mi vida Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho jabilando Y intentando encontrar ese motivo Y me quedé en mi lecho jabilando Nuestro horizonte Y me quedé en mi lecho jabilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y me quedé en mi lecho jabilando